Cinco más una, cosas que no sabías sobre el sistema de tipos de colding. Si vienes de lenguajes como Java, podrás encontrar algunos puntos en el sistema de tipos de colding que te van a resultar un poco raros. En el vídeo de hoy quiero resolvértelos todos para que tengas una idea mucho más clara de cómo funciona el sistema de tipos y qué esperar de cada uno de ellos. Uno, no hay tipos primitivos, todos son clases. Si vienes de Java, seguro que mientras trabajabas con este lenguaje te habrás dado cuenta de que el sistema de tipos nos pone la zancadilla de vez en cuando porque tenemos dos tipos de tipos, valga la redundancia. Tenemos los tipos primitivos y los tipos que representan clases y cada uno de ellos se comporta de manera un poco diferente. Por ejemplo, con los tipos primitivos tenemos algunas cosas como que podemos convertir entre algunos tipos primitivos sin necesidad de hacer una conversión manual. Esto es lo que se conoce como casting automático. Son tipos que no extienden unos de otros pero sin embargo a la variable de un tipo le podemos asignar el valor de otro tipo. Esto que por un lado puede parecer una ventaja para todo lo demás supone un inconveniente ya que hace que nuestro lenguaje sea muy heterogéneo y en función del tipo con el que estemos tratando tengamos que hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, cuando queremos utilizar estos tipos primitivos en un listado, en una lista o en cualquier tipo de colección los tenemos que convertir a un tipo equivalente pero que se corresponde con una clase ya que no se nos permite crear colecciones de tipos primitivos. En Kotlin se dieron cuenta de que todo esto era un lío y que es importante poder tratar todo de la misma manera. De hecho, veremos más de un ejemplo en este vídeo y por tanto decidieron que todos los tipos en Kotlin se comportarían como clases. De esa forma no tendríamos que andar preocupándonos sobre qué tipo estamos utilizando y cómo utilizarlo correctamente. Imagina que lo que queremos es definir una variable de tipo entero. Aquí nos val x de tipo int igual a 3, por ejemplo. Si te fijas, esta variable es de un tipo que se corresponde a una clase no es un tipo básico ya que empieza en mayúscula. Por tanto, si yo ahora tuviera otra variable y de tipo long por ejemplo e intentar asignarle el valor de x esto no me dejaría porque son dos clases diferentes y entero no extiende de long. Por tanto, necesitamos hacer algún tipo de conversión. Para ello, la librería estándar de Kotlin nos provee una serie de funciones. Todas empezan por to y nos permiten convertir hacia los diferentes tipos básicos. En este caso sería .toLong. De esta forma, ya sí que podríamos almacenar el resultado de esta función en la variable long. Y ahora te puedes estar preguntando vale, pero seguramente los tipos primitivos sean más eficientes que las clases y estás en lo cierto porque al final para clases necesitas más espacio de memoria para representar un objeto o todas las posibles funciones que puede tener y por tanto usar tipos primitivos al menos en la máquina virtual de Java es más eficiente que no utilizarlos. ¿Significa esto que Kotlin es menos eficiente que Java? Pues no, porque cuando genera el bytecode relacionado con este código es capaz de inferir si puede utilizar un tipo primitivo y evitarse la clase y en ese caso utilizará el bytecode que representa el tipo primitivo. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Si nos vamos a Kotlin bytecode una herramienta que nos provee el plugin de Kotlin aquí veremos la representación del código en bytecode. Bytecode al final es una serie de instrucciones que entiende la máquina virtual de Java pero si le damos a decompilar veremos la representación en Java de ese código de Kotlin y si nos fijamos aquí en esta representación está utilizando tipos primitivos en ningún momento vemos instancias de clases ni creaciones de objetos ni nada por el estilo. Es por eso que incluso aunque estemos utilizando un lenguaje más homogéneo por todas las ventajas que tienen los posibles inconvenientes quedan mitigados ya que el compilador es capaz de decidir qué instrucciones va a utilizar. Dos, en Kotlin existen tipos nulables y no nulables. Esto nos ofrece una ventaja muy grande con respecto a otros lenguajes como por ejemplo Java en el que no tenemos una forma de definir si una variable puede contener un nulo o no. En Kotlin si un tipo no es nulable no puede contener un nulo y por tanto podemos trabajar con seguridad con él. Por el contrario si el tipo es nulable tendremos que hacer comprobaciones sobre la nulidad es decir comprobar si hay un nulo dentro de la variable antes de poder trabajar con ella. Por ejemplo imagina que te quieras una variable de tipo string y le asignas el valor hello la vamos a hacer modificable para poder añadirle un nul. Si yo ahora hago string igual a nul esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque este tipo es string no nulable y por tanto no se pueden almacenar nulos dentro de ella. Gracias a que este tipo no es nulable yo puedo hacer por ejemplo str.length sin ningún problema porque sabemos que no va a haber un nulo dentro de ella y por tanto no nos va a dar error llamar a ninguno de los atributos de esa clase. Por el contrario imagina que yo quiero almacenar este nul. Para ello tendría que hacer esta variable de tipo nulable. Ahora para poder utilizar este string y llamar al length si te fijas aquí da un error porque esto podría ser nulo necesitamos hacer la comprobación de nulidad if str es distinto de nul entonces str.length si te fijas ya no nos da error nos da un warning porque aquí al estar asignando el nul directamente esto sabe que nunca se va a cumplir y que por tanto nunca va a pasar por aquí dentro pero si por ejemplo esta variable nos estuviera llegando como argumento de la función no tendríamos esa información y aquí ya sí que nos funcionaría correctamente. Esta comprobación se puede hacer más sencilla reemplazándolo además siempre nos dará un warning cuando no lo estemos haciendo y lo podamos hacer mediante la llamada al operador condicional esto es el equivalente a lo que estábamos haciendo antes. 3. Los tipos no nulables extienden de los nulables básicamente a nivel de gestión de tipos serían sus hijos y por tanto en una variable de tipo nulable podemos incluir un valor de otra variable no nulable aquí podemos ver una representación general del sistema de tipos a la que volveremos varias veces donde vemos que los tipos no nulables extienden de los nulables gracias a esto por ejemplo yo podría hacer tener aquí una variable de tipo no nulable y podríamos almacenar perfectamente en una variable de tipo nulable string derogación el valor de esa variable que nos viene como argumento este warning es porque si no la vamos a modificar nunca no tendría sentido utilizar un tipo superior cuando este tipo no es nulable pero imaginemos que lo hacemos var ahora ya como se puede modificar sí que puede tener sentido en dirección contraria obviamente no es posible si yo tengo una variable de tipo nulable y me creo otra y de tipo nulable no puedo asignarle ese tr tiene sentido ¿no? porque realmente el número de opciones que permite este string es un subconjunto de las que permite el string nulable que básicamente son las mismas más un valor extra pero ahora vamos a empezar a entrar en puntos que quizá no tienen tanto sentido o que no te encajan tanto de primeras cuatro el tipo unit representa la nada esto vendría a ser salvando muchísimo las distancias el equivalente al void de java pero mientras que las funciones que devuelven void en java se comportan de una forma un poco diferente al resto de funciones ya que al no devolver un valor por ejemplo no podemos asignar el resultado de esa función a una variable pero en coding esto no pasa en coding todas las funciones devuelven algo y si nosotros no definimos explícitamente qué es lo que devuelve lo que va a devolver es el objeto unit esto hace que nuestro código sea mucho más homogéneo y que podamos escribir expresiones con cualquier tipo de función como te comentaba en coding se prima mucho la homogeneidad porque así podemos tratar a todos los elementos de la misma forma y por tanto el código se vuelve mucho más sencillo vamos a poner un ejemplo de esto yo tengo aquí esta función que recibe un string de tipo nulable vamos a quitar esta línea que nos da un poco igual y me voy a crear otra función y la voy a llamar desde aquí cuando yo hago test de hello estaría llamando a esta función esta función no devuelve nada así que yo en java por ejemplo no podría hacer val x igual a test en coding sí que puedo porque aunque una función no devuelva nada realmente lo que está devolviendo es el objeto unit estas dos expresiones son equivalentes lo que pasa que este unit es redundante y el líder nos recomienda quitarlo esto como te comento da mucha más versatilidad al lenguaje y nos permite generar expresiones donde algunas de ellas devuelvan el valor unit el valor unit al final no es más que un object de los de java que es una especie de singleton ya que es una clase con una única instancia si nos volvamos al listado de tipos que teníamos anteriormente unit sería un tipo más como cualquiera de estos estaría debajo de any unit extiende de any como cualquier otro tipo y eso nos lleva al punto número 5 5 todos los tipos extienden de any any es el equivalente al object en java así que cualquier tipo en última instancia está extendiendo de any any vendría a ser el tipo parent de todos los demás esto es algo que seguramente no te suene nada raro porque en muchos lenguajes existe algo equivalente por ejemplo en java tendríamos object por tanto yo podría crearme aquí una variable x de tipo any y asignarle cualquier cosa por ejemplo un 20 que es un entero sin embargo si yo intento asignarle el string esto no nos lo va a permitir porque realmente un tipo que pueda contener a todos los demás tipos debería ser any interrogación ya que de esta forma estaríamos cubriendo los tipos nulables y por extensión ya que los tipos no nulables extienden de los nulables también dos tipos no nulables yo aquí puedo guardar un tipo nulable como el string y podría guardar uno no nulable como 20 en la representación gráfica lo vemos claramente el any nulable vendría a ser el tipo el que extienden todos los demás y el any extiende directamente del any interrogación todos los tipos nulables extienden de any nulable y todos los tipos no nulables extienden del any no nulable pero a su vez como cualquier tipo no nulable extiende de any y any del any nulable finalmente cualquier objeto se puede acabar almacenando en una variable de tipo any y el sexto y seguramente este sea el que más te sorprenda existe un tipo llamado el tipo nothing que extiende a todos los demás tipos diríamos que es el tipo hijo de todos los tipos existentes esto es un poco contraintuitivo porque la mayoría de los lenguajes no existe y tampoco existe una forma de representar en código esa situación pero este tipo nothing es muy peculiar porque es un tipo que nos sirve para representar expresiones que no devuelven nada por tanto no existe un objeto asociado a este tipo ya que en cuanto tengamos una función que no devuelve nada realmente nos estamos llegando a un punto en el que estamos cortando la ejecución ¿qué tipo de expresiones pueden devolver el tipo nothing? pues tenemos dos básicamente las excepciones y los returns esto lo que nos va a permitir es que cuando estemos creando una expresión y por ejemplo en una de las ramas queramos lanzar una excepción podremos hacerlo sin necesidad de salirnos de la expresión o de crear código extra innecesario y el equivalente lo tendríamos con el return por ejemplo si estamos comprobando una serie de condiciones y en alguna de ellas queremos devolver independientemente de que sea una expresión porque ya no tiene sentido seguir ejecutando esa función podemos hacer el return en cualquier punto la representación visual sería esta tenemos el nothing y el nothing interrogación y todos los tipos extienden de este nothing o de este nothing interrogación vamos a ver algún ejemplo para representar esto por ejemplo si yo quiero escribir una función que devuelva nothing lo más habitual es que sea porque esta función está lanzando una excepción por ejemplo illegal state excepción como veis yo el objeto un objeto de tipo nothing no me lo puedo crear manualmente pero sí que hay expresiones que lo devuelven ¿qué nos permite esto también? imagínate que estamos haciendo una expresión when que decimos when string vamos a hacerlo en honorable para poder trabajar mejor con ello cuando el string está contenido desde a hasta c vamos a poner un ejemplo vamos a guardar una variable result entonces que devuelva uno cuando está contenido desde a e que devuelva dos y para el resto que lance una excepción de tal forma que representemos que esto no tendría que estar ocurriendo no tendríamos que estar llegando hasta aquí pues podríamos hacer lo que hacíamos abajo el throw illegal state excepción añadimos la flecha aquí que la había olvidado y esto ¿por qué funciona? fíjate que estamos aquí asignando a una variable de tipo result que si le ponemos el tipo específico veremos que es de tipo entero pero esta expresión no devuelve un entero esta sí que devuelve un entero esta también pero esta devuelve algo del tipo nothing pero como nothing extiende a cualquier otro tipo podemos asignarle una expresión de tipo nothing a una variable de tipo entero esto nos permite hacer cosas también como por ejemplo si estuviéramos recibiendo este string podríamos hacer val non null igual a str y en el caso de que sea nulo podemos con el operador elvis dar una solución que sea un throw throw illegal state excepción no deberíamos haber llegado hasta aquí con un null si a esto le especificamos el tipo veremos que es de tipo string porque en el caso de que esto sea un nulo pasa por este otro lado y como el nothing extiende de string se puede almacenar dentro de una variable de tipo string que realmente no va a almacenar nada porque aquí corta el hilo de ejecución pero a nivel semántico si que nos representa que esta expresión se puede igualar a una variable de otro tipo superior así que nada más solo animarte a que si quieres aprender Kotlin aprender el lenguaje y sacarle el máximo partido a todo su ecosistema estoy sacando una nueva formación que se llama Kotlin Expert donde vas a aprenderlo todo desde cero desde dominar al completo el lenguaje hasta aprovechar tecnologías como Kotlin Native Kotlin Multiplatform Multiplatform Mobile así que si todo esto te interesa te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario y si te ha gustado como siempre hazle like suscríbete dale a la campanita y nos vemos en el siguiente hasta luego